Los señalamientos en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social continúan, pues ahora Lidia del Carmen Delgado Santos denuncia que por presunta negligencia del personal médico lleva más de seis meses sin recibir la atención adecuada a un accidente de trabajo, por lo que posiblemente ya no recuperará al 100% su capacidad de caminar. La agraviada agrega que representantes de la empresa para la cual presta sus servicios a Barrotes de Inosusa se niegan a reconocer su accidente como de trabajo a pesar de que éste se registró dentro de las instalaciones. Recuerda que fue el pasado 27 de septiembre por la tarde cuando al levantarse de su lugar para salir a comer se tropezó con un cable que se tensó y por la misma fuerza con que iba la impulsó hacia adelante. Dice que a lo largo de todos estos meses ha tenido 102 días de incapacidad, pero su rodilla ya presenta complicaciones. Incluso el único médico que le ha brindado una atención correcta descartó que se trate de una artroscopía por una condromalacia patelar en tercer grado. A mi criterio no le voy a hacer la artroscopía señora, porque si la están enviando es para que usted tenga una mejoría y esto a mí no me da la seguridad de que va a tener una mejoría, porque para mí que es el tendón rotuliano. Carmen Delgado afirma que ahora sufre de intensos dolores, depresión y la incertidumbre de conservar su trabajo. Con imágenes de Alejandro Jiménez para Notivision, Patricia Vázquez.